Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs. Vamos a continuar aquí nuestra versión de la futbolística. Vamos a continuar aquí con el Borussia Dortmund. Vamos a ver qué nos depara hoy todo. Recordemos que actualmente somos líderes. Ahí lo vemos a tres puntos de diferencia con el Bayern de Múnich. Es decir, vamos justillos, justillos. En la jornada 29, ya estamos llegando al final o acercándose al final de la temporada. En esta situación tenemos al Augsburgo, perdón, Augsburgo, donde creo que tengo ya el equipo más titular que puedo... Ah, no, no tengo el equipo más titular. Se puede tener más titular, pero tenemos luego Copa también. Vale. En jornada entre semanal. Pero bueno, estamos bien de energía. A ver, pues sí, sacamos el equipo más titular posible. Tenemos ahí un tío lesionado, así que yo creo que con este equipo para adelante, ¿no? Sí, para adelante. Vale, pues venga, vamos a por todas. Vamos a por el encuentro. Estoy en equilibrio y normal, ¿verdad? Sí, vale, venga. A por todo el... A por todo el saldo. Contra los Burgos. Venga, vamos. Vale, esto debe estar en tal Unión de Berlín. Venga, Cinemática. Cinemática. Vale. La cruzamos. Hostia, el palo de los cojones, tío. Ya le he dado al palo. Primer partido y le he dado al palo, tío. Es increíble. Ahora, es verdad que sea palo-gol, pero ya es un palo. Ya llevamos un palo. Es increíble, tío. Lo de los palos es impresionante. 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 Ahora, que sí, que le he dado el palo. Bayern de Múnich ha marcado gol. Que ha entrado, pero bueno, no dejas un palo. Vale, pues ahora mismo ha marcado el segundo Bayern de Múnich. Pues con más razón tenemos que ganar, la verdad. Porque no llegamos a ganar este partido y cuidadinchi. Buenísima. Y cuidadinchi. Muy bien, pues 2-0 el marcador y justo vamos a llegar. Ahí estamos. Vamos al descanso con el marcador. Muy a favor nuestro. Acá de marcar también la entra de Frankfurt, que es el tercero clasificado. Perfecto. Perfecto. Muy buena. Pues 3-0 el marcador. Esto nos va a permitir hacer cambios. Me voy a esperar. Uy, cuidado, eh. Ay, mierda. Vamos. Vamos a seguir. Yo creo que en el minuto 60 vas a hacer cambios, eh. Sí, porque sobre todo hay jornadas entre semanal. Son 3 goles de diferencia. A ver, 1, 2, 3, 4. Vale, hay que quitar un medio centro. Hay que quitar un medio centro. 72, 71. Voy a poner este tío aquí. Y voy a poner este tío lateral izquierdo, aunque no lo sea. Vale. Venga. Vamos. Cinemática. 4-0. Yo creo que se llama... Bueno, con un 3-0 lo tenemos bastante bien. Con un 4-0 yo diría que ya el partido se acaba, eh. Vale, buena. Perfecto. Pues ahí yo creo que ya está. 4-0. Minuto prácticamente 70. Ahí estamos. 70 ya. Quedan 20 minutos. Vamos a bajar, por cierto, el nivel de presión. A baja. Y ya está. O sea, buen partido, la verdad. Muy buen partido. El Bayern de Múnich gana 0-3. Por lo tanto, pues bueno, eh... Bueno, ganamos. Vamos a ser... Sigue todo igual. Sigue todo igual. Perfecto. Muy bien. Pues a 3 puntos de diferencia. Vale, regresa a los entrenamientos el tío este. Y vamos contra el Borussia Mönchengladbach. Partido de Copa, si no me equivoco, ¿verdad? Copa Nacional, exacto. Copa Nacional. Vale. Pues vamos a por ellos. Aquí tenemos el sorteo. No os voy a mentir. Hemos tenido suerte en el sorteo. Es decir, puede que nos elimine Mönchengladbach. Perfectamente. Pero de primeras, en la temporada que está haciendo el Bayern de Múnich y el Inter de Frankfurt, es superior al del Borussia Mönchengladbach. Por lo tanto, en teoría, pues hemos tenido suerte. Y os voy a decir, nos pueden eliminar. Pero bueno, es como si el equipo de primeras es más accesible. Voy a ir al fútbol y bueno, pues... Esto va de goles. Vale. Están tapando bien, ¿eh? Están tapando muy bien, tío. No, 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 no tengo tiro. Nada, han defendido muy bien. Han defendido genial, la verdad. Han defendido muy, muy, muy bien. Pongo que decir. Muy bien defendido. Salía hoy el atacante. Bueno ahí, perfecto. Muy buen robo. Maravilloso. Pues nada, una cinemática cada uno. Y aquí tenemos nuestra segunda cinemática. Aquí hay algo más de hueco. Joder. Tenía dudas de si resetear jugadas. Es decir, irme para atrás y volver a intentarla crear o acabarla. Vi que había mucho hueco y dije, voy a intentar acabarla. Pero... No pensaba que el defensa me lo iba a robar. Vale, pues con este gol sí que nos adelantamos. Minuto 25-01 el marcador. Ya tenemos la primera de media hora del partido. Partido por ahora que no está siendo sencillo, ¿eh? Bueno, el Bayern de Múnich marca el segundo. Por lo tanto, por ahora se vuelve según si acabas en así los partidos. Que hay que ver, que aún queda. Que la final sería un Borussia Dortmund. Buenísima. La final sería un Borussia Dortmund contra un Bayern de Múnich. Recordemos que contra el Bayern de Múnich ya nos hemos enfrentado varias veces. Nos enfrentamos, por ejemplo, a la Supercopa de Alemania, en la cual ganamos nosotros, la Supercopa de Alemania. Nos hemos enfrentado en Liga, que nos ganaron ellos. Y bueno, pues por ahora nos volveríamos a ver en la final de la Copa de Alemania. Vale, cinemática. Bien tapado. Ay, me he equivocado al tirarme al otro lado. Me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. ¿Tenemos alguna amarilla? Sí. Ahora tenemos esta amarilla. Tenemos... Esta amarilla. Vale, por ahora... Vale, venga. Al palo. Al palo, tío. Bueno, no sé si ha dado el palo o la ha parado. Yo creo que ha dado el palo. Vale. Vamos a terminar de hacer cambios. No quiero lesiones. Venga, seguimos. Y venga, cinco minutejos. Y se acabó. Perfecto. Pues estamos en la final de la Copa. Maravilloso. Pues Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund. Esa va a ser la final. Bueno, va a ser... Sí, esa es la final. Esa es la final. Vale, jugamos contra el Vosburgo. El Vosburgo, la verdad, es que no es un partido... No es un rival en el que me apetece hacer rotaciones. Así que vamos full equipo titular. No voy a hacer el cambio. Ah, bueno, podríamos haber visto el jugador que se ha recuperado de la lesión, la verdad. Podríamos haber visto si ya estaba para jugar. Pero bueno. Vale. Buenísima. Perfecto. Muy bueno. Pues nos adelantamos. Aquí tenemos un punto de fortuna. Porque al final era originalmente una falta. La cual, pues, dio lugar a esta jugada. Pero vale. Bien. Venga. Siguiente. Uf, me voy solísimo. Perfecto. Pues 0-2 el marcador. Maravilloso. 0-2. Bueno, buena. Viene. Ay, mierdas. Tenía el tío este. Vale, Leverkusen ha marcado. Venga. Qué mal que Leverkusen. La verdad es que creo que nos da igual, ¿no? Buenísima. Pues con esto ya ponemos tres golas de diferencia. Vamos a ir leyendo comentarios. Uy, espérate un segundo. No, muy complicado desde ahí. Pero tampoco tenía claro qué coño hacer. Era, un favor. Menos palos y más goles. Vale, me parece bien. Voy a empezar a partir de ahora a hacer menos palos y más goles, ¿vale? Ah, mierda. Mierda. Vale, el baile de Múnich se ha adelantado. Y el Frankfurt también. Pues estamos ganando los tres de arriba, la verdad. Los tres de arriba estamos ganando. Los tres. Bueno, entre Frankfurt. Hostia, le acaban de enfrentar al Bayern de Múnich. No, se acaba de volver a adelantar al Bayern. Mierda. Se ha vuelto a adelantar al Bayern de Múnich, tío. Qué pena. ¡Hoy va! Qué fácil me la he quitado. Quedan 10 minutos. Hacemos cambios. Venga. Uno, dos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Y la tres izquierda de amarilla, cinco. Venga. Vale, perfecto. Pues con esto ganamos, ganamos y ganamos. Maravilloso. Muy bien, pues tres puntejos que sumamos. Tres puntejos. Seguimos a tres puntos de diferencia. Liga de campeones, la cual estamos eliminados. Así que me da bastante igual. Y venga, contra el Schell, que es 0-4. Pues, a ver el tío este. Tengo dos defensas, creo, ¿verdad? Sí. Voy a quitar este. Vale, pues venga. Vamos. Bueno, este está más descansado, la verdad. Así que ponlo. Venga, pues contra el Schell, que es 0-4. Full equipo titular. Rotamos el 99% de energía. Así que vamos. Casi perfecto. Elo, en Alemania son 34 partidos en total de liga. Son 34 partidos. O sea, queda poco. Yo sé. Oye, el entre Frafford va ganando 2-0. Vale. Perfecto. Buenísima. Muy bien, pues nos levantamos en el partido. 1-0. El marcador contra el Schell, que es 0-4. Viene. Vale. Siguiente. Ahí va. Clarísima. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Era clarísima. Era un 2-0 de manual, tío. 2-0 de manual. El Bayern de Múnich no ha salido, ¿no? Creo. No lo he visto, al menos. Al menos no lo he visto. Era de manual, tío. De manual. No importa la eliminación de la Champions, recuperarse y ir a por la Liga y la Copa. Sí. La Champions no es prioridad, la verdad. Eso no quiere decir que no quisiera ganarla o que no me moleste que nos eliminase, ¿no? Pero, vamos, la Liga y la Copa... La Liga y la Copa... Joder, al puto palo de los cojones, coño. Al puto palo, tío. Es una prioridad. Al palo, tío. Venga. En la cabeza. Me cago en todo, tío. 10 minutos. Venga. No puedo marcar el segundo, ¿eh? Soy incapaz. Incapaz de marcar el segundo. Incapaz. Vamos, por fin. Venga, ahora sí que vamos a hacer los cambios. A ver. 1, 2, 3... 4, 5. Vale. Uf, ha costado, ¿eh? El segundo gol. El partido en sí no ha sido complicado, la verdad. O sea, el partido no ha sido difícil. Pero, claro, el problema es la incertidumbre con el 1-0 todo el rato. ¿Sabes? Pues venga, contra el Leverkusen. Contra el Bayern de Leverkusen. El Bayern de Múnich, por cierto, lo ha liado. No han ganado. Y ahora estamos a 3 puntos del segundo. En la intra de Frankfurt. Vale, pues vamos contra el Leverkusen. Estamos bien de energía. La semana que viene... Vale, contra el Friburgo. Ok. Pues venga, a por ellos. Vamos. Hay un total de galao dándole palos en todos los años a nivel de juegos de fútbol. Y en total de 20 millones de palos. No, pero lo de los palos sí que es tremendo. ¿Bien tapado? Vale, bien. Buena. La primera la tapó yo. El segundo la tapó no el portero. Así que genial. Voy a buscar un poco más el ángulo. Buenísima. Muy bien. Pues 0-1 el marcador. Maravilloso. Muy buena. El Frankfurt acaba de marcar gol. Y se va fuera de esto. Vale. El Frankfurt, que van los segundos clasificados, acaba de marcar gol. Va 1-0-1. Bueno, lo pueden remontar perfectamente. Y el Bayern creo que no ha salido. Por lo tanto, entiendo que van empatando. Buenísima. Puede 0-2 el marcador. ¿0-2 o 2-0? 0-2. 0-2 el marcador. Bien. Vale. Venga, por el 0-3. Es bueno esta. Es buena ocasión. Buenísima. Perfecto. Puede 0-3. Y ya vamos a llegar en 5 minutos de José de Descanso. ¡Oh! Le han empatado dentro de Frankfurt. Le acaban de empatar el Frankfurt. ¡Qué bien! Brutal, chaval. Brutalísimo. Y el Bayern creo que no ha salido. Por lo tanto, entiendo... Vamos. Y entiendo... El Bayern no ha salido. Por lo tanto, entiendo que el Bayern está empatando. Y el entra en Frankfurt también. Y nosotros ganando 0-4. A ver esto. ¡Ah! Mierda. Vale. Pues esto va a acabar así. Al descanso. ¡Uy! Ha habido un gol de alguien y no me ha dado tiempo de verlo. ¿De quién? Pero ha habido un gol de alguien. Me pica el ojo. Perdón. Me pica el ojo. Vale. Voy a chutar. Nada. Me lo iba a robar, creo. Creo que me lo iba a robar. Igualmente con un 0-4. Vamos a hacer cambios. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Impresión baja. Ah, no. Me queda un cambio. Perdón. Ahora sí. Vale. Pues hacemos los cinco cambios. Ay, venga ya, hombre. Qué pena. 1-4. El Studer va ganando. ¿Sigue empatando el Bayern o no lo he visto? Ahí se han equivocado. Ahí se han equivocado. Vale, pues victoria hecha. Al final el Bayern, ¿qué ha pasado? ¿Y ha empatado el otro? El Eintre de Frodo fue empatado. ¿Y el Bayern de Múnich? Ha empatado también. Brutalísimo. Ahí estamos. Es lo que iba a decir. Pues ganamos. Pues ganamos. Pues ganamos. Vale. Dame un segundo que lo voy a anotar. World Soccer Champs. Vale. Tenemos ya la Supercopa Alemania. La tenemos. Con esto ganamos la Bundesliga. Bundesliga. Vale. Ganamos la Bundesliga. Perfecto. Muy bien. Pues si ganásemos la Copa. De la Copa Nacional. La Copa de Alemania. Pues ya lo tendríamos todo. Con el Borussia. La verdad. Partidos de Liga. Ahora vamos a simular. La verdad. Ya no hace falta. Así que simulamos los partidos. Contador diciendo. La palabra es prioridad. Una vez. Por cada partido. Y por cada vídeo. Una vez por cada partido. Por cada vídeo. ¿Cómo puede ser una vez por cada vídeo. Por partido? Eso es imposible. Es una contradicción. Es una contradicción. Oye. Dame un segundo. Porque hoy están operando a mi madre. ¿Vale? Y mi padre ha mandado un audio. Están en el hospital. Están operando. Nada serio. Es una operación. Es una operación simple. No es complicado. Pero bueno. Dame un segundo. Me voy a mutear. Voy a seguir jugando. ¿Vale? Pero es que el audio es prioridad. ¿Vale? O sea. Ya sé que podría escucharlo dentro de cuatro minutos. Pero quiero escucharlo ya por si acaso. Si nos importa. A ver. Vamos a hacer una cosa. El audio es largo. ¿Vale? El audio es largo. La operación ha salido bien. Pero hay un... Bueno. Me he escuchado ni un cuarto de audio. Pero parece que hay unos problemas de rodilla. Más allá de lo que tenía. La final del próximo día. ¿Vale? El próximo día jugamos la final. Así que vamos a terminar de leer comentarios. Y por aquí lo dejamos. Tus vídeos son muy lindos. Y también le hace feliz a todos. Los que miran Soccer Chat. Muchas gracias Benjamin. Tío. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Minuto 1539. Hijo. Cuando dije lo de no europeos. Me refería. A que no puede fichar. Yo jugadores de Europa. Pues eso no entiendes tú y nadie más. Eso no entiendes tú y nadie más. El Real Madrid le ganó a Atlético Madrid 5-3 en un partidazo en la semifinal de la Supercopa de España. Lo sé. Lo sé. Lo he visto. Lo vi. Minuto 5-15. Firmarías un empate. Diría Galado. Llego el gol de Atlético Madrid. Llega Galado con cara de bobazo. Y Dale sigue subestimando rivales. Que yo no subestimo. Eso lo inventéis vosotros. Lo inventéis vosotros. Vale, chabures. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad es que bastante contento con los partidos. Hemos ganado todos. Sí, ¿no? No hemos empatado ni perdido, ¿no? Creo que hemos ganado todos. Así que maravilloso. La Liga Alemana ya es de nosotros. Y ahora tenemos la Copa Nacional contra el Bayern Múnich. Donde, bueno, veremos a ver qué tal nos sale. Con esto por aquí decirlo. Si os ha gustado pues agradecería mucho un like. Recordaros que abajo en la descripción tenéis un enlace donde podéis comprar juegos más baratos con descuento. Y así apoyáis al canal. Y con esto pues ya estaría. Espero que os haya gustado. Cuíderos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!